Gracias, buenas tardes. Efectivamente vamos a dividir la conferencia del día de hoy, en dos partes, la primera relacionada a los operativos del día de ayer con la atención de importadores, al caso relacionado con la línea. Como segundo tema, vamos a comentarlas en relación a las reuniones que sostenimos en Naciones Unidas. Y luego la segunda parte de la conferencia se va a referir a proyectos de reforma de leyes del sector justicia. En primer lugar, la Ley Orgánica del Ministerio Público y en segundo lugar, la Ley de Carrera Judicial, Ley del Organismo Judicial. En esta segunda parte va a estar con nosotros el señor Alberto Dolori de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En relación a lo que corresponde a los importadores del caso que conocemos como La Línea, yo les voy a hacer una breve relación de qué empresas se tratan, el señor comisionado, la forma de operar y el señor primer viceministro de Seguridad en relación a las aprehensiones y a los operativos y hallamientos del día de ayer. Manifestarles, en primer lugar, que los importadores actúan a través de agentes aduaneros y tramitadores aduaneros. En algunos casos no utilizan tramitadores aduaneros, personalmente hacen sus gestiones, hacen cartas de desistimiento para que la SAC continúe con el proceso administrativo. De material probatorio tenemos interceptaciones telefónicas y pruebas locales. Tenemos en primer término la empresa importadora de Algar, Sociedad Anónima, que de manera aparente se dedica a la venta de repuestos de turquía. La documentación aportada por la SAC identifica a esta empresa con dirección en el séptima calle A 1760, zona 6 de Guatemala, y registra una importación. Figura como propietaria la señora Irlanda Lucrecia Montenegro Armas, quien fue detenida el día de ayer. En el caso de la señora Montenegro, al presentar la documentación a la SAC, se le legalizó la firma, pero se hizo, o se agregó a través de un DPI que pertenece a otra persona, al señor Pedro Ico Chococó. Tenemos a la empresa Ana Sofía Sociedad Anónima. Esta se refiere a un local comercial ubicado en la 17 calle 348 de la zona 1. Esta empresa tiene como propietario y referencia general administrador único al señor Jung Min Jung. También esta persona presentó carta de sentimiento ante la SAC para que los funcionarios de la SAC continuaran con el trámite administrativo. La empresa Min 2, el propietario es el señor Miao Miao, se dedica a mercadería Zapato Sincrético. Está ubicada en la zona 18, 12 calle, colonia Vías de San Rafael, 2674, apartamento número 8. Esta persona ha endosado a favor del señor Miguel U, quien a su vez representa a la importadora U. La siguiente empresa, promotora calificada, también está vinculada con otra empresa comercial, el mismo precio. Está ubicada en la 6ª avenida, 15 calle de la zona 1. Tiene tres importaciones y el propietario es el señor Ahmed Ben Blanco. Las empresas asociadas al señor Ahmed Ben Blanco Ramajo son promotora de bienes, operadora al mar, asesores de riesgos, agencia de seguros y fianzas, promotora de comercio, inversiones empresariales San Martín. Todas tienen relación con almacenes, el mismo precio, los productos que venden son de origen chino. La siguiente se refiere al importador, Julio César Emanuel Miranda Rosales. Él es el propietario individual. Le aparecen dos importaciones. Importador directo. Se dedican a mercadería variada. En el caso de él, encontramos que él anunció a plazo de 10 días que se le había conferido para presentar pruebas en la SAT, para que la SAT continuara con su procedimiento administrativo. Se le ubica en el local número 29 del Centro Plan de Prestaciones, donde funciona la empresa Servicios Integrados Miranda, la empresa exportadora de productos exclusivos IMPES, Guatemala, donde realmente hay una oficina abierta al público donde se hace el trámite estadounidense, administrado por el señor Julio César Miranda González, quien es el representante legal. Empresa importadora El Campo, Sociedad Anónima, ubicada en la 19 calle Zona 1, le aparece una importación. El señor Julio Consojay y Hugo Jó, de Incopropiedad, también les aparece una importación. En el caso de ellos, hay que resaltar la claridad de las escuchas telefónicas para ajustes del contenedor, cambios de factura y sustitución de documentos aduaneros. Tenemos también al señor Yung Chen, de la empresa Neuwin Sociedad Anónima, que se dedica a venta de ropa en el pueblo. El señor Osama Esad Asís Aranqui, a esta persona se le citará en virtud de que ya se encuentra ligada a proceso por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Vamos a compartir con ustedes alguna reflexión de escuchas telefónicas, en el caso de Julio Consojay, Hugo Jó en Incopropiedad. Dice Julio, informa a Miguel que ya habló con el chinito Don Hugo y que le dijo que cambie la factura y baje el precio de los vasos. Miguel dice que le bajará el precio y le pondrá algún gasto extra para que cuadre a la exactitud con la transferencia. Julio indica que esta semana pondrán a la gente que pidió una rampa y así minimiza el problema. Julio, que dice que cambiemos la factura, esta es otra sesión, que dice que cambiemos la factura y que la pongamos a, creo que me dijo, siete centavos, que le bajemos y que cuadra. Él lo ocultó si viene en cabal, dice porque cuadradamos y que la factura la cuadraron cabal al precio ese y que si él debe doscientos y pico que quedó de viento, eso se va a pagar después a ellos. Julio llama a Don Hugo, quien es el dueño de la mercadería en cuestión. Julio le informa que su contenedor viene mañana y que hay un problema con el asunto de las cincuenta cajas. Don Hugo lo interrumpe y le dice que como se corresponde con la factura se haga según la factura y no hay problema. Julio dice que hará la póliza según la factura, pero el problema es que no cuadra con la transferencia y que no para que les acepten las pruebas tiene que cuadrar. Don Hugo siendo el cliente de la gente de aduana le dice a Julio cuánto puede poner el precio posiblemente por docena para que le quede un valor cercano a la transferencia realizada. Además le dice que no use la factura, que haga una factura nueva. Julio dice que verá nuevamente cómo hacer la póliza y le pide que le deposite veinticinco mil pues el pago de la póliza le saldrá en diecinueve y algo y lo demás será posiblemente de cola y o trámites realizados por Julio.